La renuncia del magistrado Luis Arce al Jurado Nacional de Elecciones dejó sin cuero en el Tribunal Electoral en circunstancias en que delibera las impugnaciones presentadas por Keiko Fujimori a las elecciones del 6 de junio. Arce, a pesar de estar impedido por ley renunciar, dimitió al cargo y con esto retrasa aún más la proclamación de Pedro Castillo como presidente. El magistrado cuestionó la labor del organismo electoral y afirmó que con su alejamiento evita que sus votos sean utilizados en lo que él llama falsas deliberaciones constitucionales. Representantes de Pedro Castillo vieron con suspicacia la dimisión de Arce cuando el Tribunal Electoral había rechazado las 10 primeras peticiones de nulidad presentadas por Keiko Fujimori. En esa línea acusaron al Fujimorismo de promover un intento de golpe de Estado. Por su parte, los partidarios de Keiko Fujimori rechazaron las acusaciones y solicitaron una auditoría internacional a los comicios del 6 de junio. Mientras tanto, la Organización de los Estados Americanos, así como la Unión Europea, reafirman que el proceso electoral peruano ha sido libre y democrático.